Esta baila con sabor se llama la cumbia de mi tierra ¡Sala Bonito! ¡Raritas pero como pegan las cabronas! ¡El increíble sonido Samurai! ¡Vamos a bailar! Producciones Eken Records ¡Pura música chingona! ¡Vamos a bailar! ¡Como dicen! ¡Balón Roca! ¡Y la señora Belén! ¡Y la revelación! ¡Beluche Largo! En San Miguelito nacimos y crecimos De gran organización hicimos ¡Y gozarte! ¡Así lo pusimos! ¡Mi compadre L.S.L.! ¡Bobby Llovas! ¡Alexis Iker! ¡Jarny David Johnny! ¡Pan! ¡San Miguel Martínez Almoroyal! ¡Almoroyal de Juárez! ¡Diño Campaón! ¡El Chano y el Pan! ¡Valelegrito y el Toto! ¡Pala Gringa! ¡Para Puebla Celeto! ¡El Munra! ¡Morros Tepos! ¡Palmologo Plus! ¡Muño Vicarnel El Tornero! ¡El número uno de Libres Puebla! ¡Zulita Fabi! ¡Aquí es la Chicuquia! ¡Para mi linda Liz! ¡La pequeña Fati! ¡Mi compadre Morrito! ¡Desaparados Forever! ¡Mi compadre Pocaluz! ¡No Morrito Hacienda 29! ¡Para el bolillito! ¡Demadre los trece! ¡San Miguel Martínez! ¡Aquí es la Chicuquia! ¡Bien! 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 ¡Toda la banda TG6! ¡Para TGerry Rosario! ¡La banda de Temoyita Bella! ¡El Mundo! ¡Esa noche! ¡El Solidero Latino! ¡Richard TV! ¡La Cueva del Oso! ¡Mi hermosa Chabeli! ¡Liño! ¡Para Junior Locos! ¡El Budes Amor Mariana! ¡Jorge Miguel Martínez! ¡Siempre seguirá siendo el más chingo! ¡Nunca lo duden! ¡Se lo dice de corazón! ¡Lalo! ¡Y su tatuaje del Samurai! ¡Su gran amor sabroso Ángeles! ¡Y los Moquitos! ¡Vagos de Santa Isabel! ¡La Tenayuca! ¡En la Misega Poblana! ¡Para Perro Muchis! ¡Para Gela Fleximanía! ¡Música Solidera! ¡Beto Yeli! ¡Mi hermosa Adriana! ¡El más sabroso! ¡Ayuda el sabor! ¡Escúchala hoy! ¡César Roja! ¡Santa Cruz! ¡Jos de la bandera! ¡El yo! ¡Tecuixquiluca! ¡César Maya Uriel! ¡Santa Cruz de Bravo! ¡Esta noche de historia jamás imaginada! ¡Jigos Ovineros! ¡Anuncia su llegada! ¡Mayorazgo MK6! ¡Presente soy! ¡El increíble disponible Samurai! ¡El César Roja! ¡Y hermosa Silvio Ibarra! ¡Y los consentidos de Miguel! ¡Como quise! ¡Para los consentidos de Miguel! ¡Pian Narijosés! ¡El CD9! ¡El más sabroso! ¡Nillo Solidero! ¡Pichabaco el Sony! ¡El famoso S.L. ¡Elizabeth! ¡Será el Alexito Chetos! ¡Piño Solidero! ¡Para el Güero! ¡Y los chicos Energy! ¡Dual Anunzun 13! ¡Para Miguel de San Miguel! ¡Almolujuel! ¡Dualización La Raza! ¡El más sabroso! ¡El Edgar Tímido S.U. 13! ¡El famoso César! ¡Samor Leti! ¡Veque Sabrosa Hermosa y Amilet! ¡Amor sabroso! ¡Zuena! ¡Bonito! ¡Sales! ¡Colombia! ¡El más sabroso! ¡El Toluquita! ¡Nillo Vecrisale! ¡Pele 4! ¡Pocho Luluz Andi! ¡Y el Hierba! ¡Panetejón! ¡Latoso de Chocho! ¡Fasciones! ¡Equen Records! ¡Una música chingona! ¡Guerra tumba en el centro de la tierra! ¡Arrujina los cañones! ¡Acaba de llegar los mejores! ¡Jijos Solidaros! ¡Los más chingones! ¡En mayorazgo! ¡MK6! ¡De Colombia!